¿Qué tal? Yo soy Manuel Nieto. Y yo David Ramírez. Bienvenidos a Lanix Tech News. Pues iniciemos, Manuel. ¿Qué tanto utilizas Excel? Bastante. Prácticamente todos los días, a cada rato. Mira que según una encuesta en Harvard, en la Universidad de Harvard, dice que en una oficina más o menos, en horario laboral, el 30% del tiempo laboral lo gasta usando Excel. Me parece un dato que creo que vamos con la media. Ok, entonces mira, más o menos 2.5 horas al día utilizas Excel. Y lo más impresionante de este reportaje de Harvard es que Excel tiene 500 funciones y que de las 500 funciones, tú deberías aprenderte 10 nomás. Con eso la haces. Con 10 la haces. Sumar. Entonces, no. No. Mira, las 10 funciones son pegado especial. Ok. No control B solito, sino pegado especial. Insertar varias filas. Ok. Relleno rápido. No estoy seguro. Control J, ¿no? ¿No te suena? No. No me suena. Ok. El primero. Listo. Índice y coincidir. Ok. Creo que tengo tareas. Vamos bien. Vamos bien. Suma rápida. Bien. Que es Control Shift igual. Sí. Control Shift 0, perdón. Voy bien. Control Z y Control J. Claro. Claro. Los que no saben Control Z. Control J para adelante. Rehacer. Eliminar duplicados. Sí. ¿Sí? Congelar paneles. Claro. Bien, bien. F4 que F4 tiene... Para la fórmula. Dos cosas, ¿sí? F4 tiene... Y F4 es que cuando tú haces una acción y oprimes F4, la repite. Solamente con oprimir F4. Y la última es Control más las flechas. Y es que con Control más las flechas va al final de cualquiera... ¿Sí? Entonces, esas son las 10. ¿Cuántas saben ustedes? ¿Cuántas utilizas? Que nos lo dejen en los comentarios, ¿no? Sí. La primera noticia que tengo te va a encantar. Y es que se trata de WinRAR. Tú que eres súper fanático de WinRAR, que yo no he entendido porque muchas personas utilizan... Lo primero que hacen es descargar WinRAR, ¿no? Yo normalmente, es lo que utilizo, incluso cuando alguien me manda algo en formato comprimido de WinRAR, yo les digo, ¿sabes qué? Yo no lo puedo abrir. Yo prefiero utilizar SIP. ¿Por qué? Porque viene integrado en el sistema operativo. Sí. Y es que antes de que te platique de qué se trata, vayan, corran y actualizan los que tienen WinRAR a la versión 5.7. Y es que se encontró una vulnerabilidad en donde una persona maliciosa podría, además de incluirte archivos comprimidos, podrían también agregar una función, básicamente explotar esta vulnerabilidad e insertar, por ejemplo, archivos adicionales ejecutables con privilegios elevados. ¿Cómo? Podrían insertar un ejecutable en la tarjeta de inicio, básicamente al Startup, y cuando reinicias la PC, podría ejecutarse ese programa, y ese programa, pues podría tener cualquier cosa que podría ejecutarse. O sea, podría literalmente poner otra aplicación completa y mandarle a ejecutar. Startup, para los que no saben, esta carpeta especial que tiene, o donde puedes depositar aplicaciones y archivos, si estos archivos se ejecutan de manera automática cuando está iniciando Windows. De hecho, cuando, bueno, ahí como dato adicional, cuando tú proteges una hoja de Excel, normalmente la forma fácil de desprotegerla, si no conoces la contraseña, es por WinRAR. O sea, que tienes ciertos privilegios a los archivos. Entonces, ahora, con esta vulnerabilidad, ahí te va. Y esas son preocupaciones que yo me puse a pensar. Y es que la mayor parte de las aplicaciones, de hecho, todas las aplicaciones que vienen en Windows, se actualizan de forma automática cuando actualizas Windows, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿qué pasa con WinRAR? Es de esas pocas aplicaciones que aún existen que no se actualizan de manera automática. No, tienes que bajarla. Tienes que bajarla. Y tampoco te manda la actualización. O sea, tampoco te la empujas y te dice que está en la... Exacto. Entonces, hay más de 500 millones de usuarios de WinRAR. Esos 500 millones de usuarios, como no se actualiza de manera automática, son vulnerables. Tienen que actualizar, pero ya. 500 millones. Sí. Entonces, ahora, ojo, los que sí hicieron la tarea, se inscribieron a las newsletters de WinRAR, pusieron su correo electrónico, recibieron una notificación. O sea, WinRAR sí está haciendo la tarea. Y recibieron la notificación de la siguiente forma. Actualícense de manera rápida. O sea, básicamente, el resumen es de que se actualicen de manera rápida a la versión 5.7 porque se encontró esta vulnerabilidad. Y además, incluyeron, creo que un mes gratis o una temporada gratis de una aplicación que les ayuda a detectar malware en su equipo. Por ejemplo, a lo mejor podrían haberse infectado o podrían estar infectados. Entonces, bajan esta aplicación también gratuita. Les incluye una licencia gratuita por una temporada. Y con eso, pues, hacer un scan completo de la PC. Hablando de fanáticos, ¿qué vas a hacer el sábado? No hay plan. Ok. Entonces, imagínate que es la final de League of Legends en Colombia. ¿Lo van a televisar o qué? Sí, hay muchos canales, empezando, pues, obviamente, por Twitch y canales de YouTube directos. Van a televisar la final de League of Legends aquí en Colombia. Y de este sábado en 8 es la final de Latinoamérica de League of Legends en Colombia, en Movistar Arena. O sea, somos sede de la final para Latinoamérica el 20 de abril de League of Legends. Me pregunto si alguien de nuestra audiencia va a ir y si van a ir, déjenme unos comentarios. Pues, imagínate que en este momento tenemos el campeón latinoamericano con su grupo. Él fue campeón el año pasado en Chile y el nombre es Cotopaco. ¿Cotopaco? Cotopaco es su ID en League of Legends. ¿Cotopaco? Colombiano y es campeón latinoamericano en este momento. ¿Cotopaco Ramírez? No, Cotopaco nomás. Ok, ok, ok. Entonces, estamos otra vez prestos porque ya creo que habíamos tenido un evento de League of Legends en Colombia. Entonces, me imagino que vamos a seguir ahí con el tema de los eSports. Yo creo que sí y yo creo que cada vez van a ser más relevantes. Y tenemos que seguir los pasos de México para que sepan de qué le estamos hablando. Tienen que regresarse a un... Como unos tres news anteriores, ¿no? Sí, como tres o cuatro para que sepan de qué estamos hablando de la FEMES. Bien, oye, pues mira, resulta que ya publicaron un reporte de Android. Este es un reporte anual que hacen de seguridad y privacidad y ya publicaron el de la versión de 2018. Esto está supremamente interesante. Y la verdad es que son más de 30 páginas, entonces les recomendamos que lo bajen. Está en la página oficial del proyecto Android, AOSP, Android Open Source Project. Y este es el reporte oficial de la versión respaldada por Google. Entonces, algunos datos interesantes aquí, por eso traje la laptop. Para los curiosos, ¿no? Pero rápidamente te voy a hacer mención de algunos datos. De hecho, número uno, lo van a encontrar en la página número uno, Android cumple 10 años. Desde que se lanzó la versión 1.0, que ni siquiera estaba mencionada o ni siquiera tenía una relación con postres en la versión 1. ¿Se llamaba 1.0? 1.0. Entonces, hablan un poquito de lo que han hecho en torno a seguridad y privacidad. Y resaltan lo siguiente, mira. En el 2018, solamente el 0.8% de los dispositivos que utilizaban Google Play exclusivamente para la instalación de aplicaciones, es decir, que no estaban utilizando otras fuentes o no estaban instalando otras aplicaciones por fuera del Google Play, fueron afectadas por PHAs. ¿Qué son los PHAs? Potentially harmful applications. Aplicaciones potencialmente maliciosas. Ok. O dañinas, más bien. Comparado o en contraste, las personas o los dispositivos que instalaron aplicaciones fuera del Google Play, fueron infectadas por PHAs 15 veces más o 15 veces mayor el impacto por PHAs. No 15%, 15 veces. Ah, 15 veces más. 15 veces más. Bueno, eso no tiene porcentaje. Ahora, ¿cuántos dispositivos hay? Aquí también viene la información y ellos simplemente reportan con números cerrados 2 billones de dispositivos. Billones. O sea, 2 mil millones de dispositivos. André. Porque ya es que billones en inglés y billones en español es diferente. Sí, sí, sí. Son 2 mil millones de dispositivos. De 8 mil millones de personas más o menos que hay en el mundo, o sea, que estamos hablando como del 25% de... ¿Tiene la cobertura del 25%? O sea, 25% tenemos André. Hay muchos otros detalles. Otro a destacar, este, todos los días Google Play Protect analiza más de 50 billones, otra vez 50 mil millones de aplicaciones. Todos los días en 2 billones de dispositivos. Y esas que se encuentran alojadas dentro del banco de aplicaciones del Play Store. Correcto. Te resalto algo adicional que viene por acá en la página número 11. Durante su primer año, un programa que se llama BTS, previno 242 imágenes en dispositivos, o sea, 242 imágenes de Android en dispositivos que traían dentro de las aplicaciones instaladas por defecto, PHAs. O sea, una imagen no es una foto, ¿no? Una imagen es un sistema operativo de un OEM original, como podría ser Lanix. De acuerdo. No, Lanix no estuvo en ese caso, obviamente. 240, entonces mucho. Sí. ¿Qué es el BTS? Sí. El BTS es parte de los programas que implementó Google a partir del 2018 para prevenir justamente que hubiera malware instalado en imágenes originales. Entonces, los que estamos certificados con Google tenemos que pasarlo por un programa que se llama CTS y luego por el programa que se llama BTS. El BTS en inglés es Build Test Suite y básicamente es pasar por pruebas que hace Google para evitar malware. Que no hayan vulnerabilidades. ¿Cuál era el país que tenía mayor cantidad de PHAs en todo el mundo? China. India. Pero también India fue el que tuvo la caída más drástica, o sea, el que mejor hizo la tarea. Ok. Y ahí en el reporte se paran PHAs deseados versus PHAs no deseados. ¿Qué son los PHAs deseados? Es tú conscientemente agarraste, bajaste una aplicación y dijiste, sí, no le importa, etcétera, etcétera. Sí, y es que el Google Play Protect una vez te va a sacar una advertencia que te dice, oye, ojo, esto puede ser una aplicación potencialmente peligrosa para tu dispositivo. No, me importa. Entonces, y nada más te lo voy a advertir una vez, porque si no sería demasiado, demasiado, demasiado insistente y la gente caería por básicamente o desinstalar o desactivar el Google Play Protect. ¿No? Entonces, pues bueno, por eso nada más hace la advertencia. Una vez. Una única vez. Igual, vamos a dejar el link para que puedan descargar el informe porque hay otros datos bien, bien interesantes. Hay muchos datos muy, muy, muy interesantes. Entre todos los Android que existen en este momento, ¿cuál es el que más tiene dispositivos? O sea, Lollipop, Marmelo, Marshmello, Oreo. Y el que tiene más PHAs, por cierto. Y el que tiene más PHAs también. Lollipop es el que tiene más PHAs. Y por ahí, incluso en ese reporte hay unos datos muy interesantes de cuáles son las causas. O sea, se van y analizan las causas. Y algunas de las causas, y por eso es bien interesante este programa de BTS, algunas de las causas es porque los desarrolladores utilizan SDKs que parecen auténticos. O sea, los programadores, como cualquier ser humano, dicen, ok, el SDK son las herramientas o las librerías de desarrollo. Entonces, un desarrollador agarra y dice, ok, necesito estas herramientas de desarrollo. Y yo, va y las busca en Google y puede caer en una website maliciosa. Y eso fue lo que le pasó justamente a Xiaomi. Porque, de hecho, el 4 de abril salió una nota en donde dice, oye, encontramos una vulnerabilidad en el antivirus y antimalware de Xiaomi. O sea, la seguridad realmente es segura. O sea, pero contrastándolo o combinándolo con ese reporte de Google, resulta que yo lo estuve indagando un poquito más. Y resulta que los desarrolladores de Xiaomi, para desarrollar esta aplicación, utilizaron un SDK que tenía backdoors y que tenía, digamos, era malicioso el de las librerías de desarrollo. Entonces, al compilar, estaban ya embebidas estas... O sea, Google ubicaron un SDK. Pues, muy probablemente. Pero, pues, mira, o sea, el tema, cómo se vuelve relevante el que nosotros participemos en programas como BTS, porque en un programa como BTS de Google, ahí se hubiese detectado. De acuerdo. Probablemente, pues, Xiaomi no lo pasó por... La aplicación, ¿no? No, no el celular. Porque también, o sea, hay dos cosas. Homologación de celular completo, de sistema operativo, y homologación de aplicaciones como tal, ¿no? Que, por ejemplo, las que no están en el Play Store, no están homologadas por Google y podemos caer en las vulnerabilidades. Entonces, pues, bueno, ahí lean en las redescripciones, les vamos a dejar la nota también de Xiaomi, porque esto lo encontró y lo publicó una empresa de seguridad. Sí, sí, sí. Este 4 de abril. Yo tengo una noticia que me gusta mucho, porque aunque es algo antigua la tecnología, que es el Wi-Fi, ¿sí? Es algo antigua, ya está empezando a generarse un proyecto en Colombia. ¿Y qué es el Wi-Fi? Sencillamente, poder tener Internet por la luz. Entonces, en vez de llamarse Wi-Fi, se llama Wi-Fi. Y es Like the Luz y el F es Fidelidad. Like Fidelity. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Que las ondas de luz obviamente son más rápidas, por consiguiente el Internet también iría más rápido, con mucha mayor seguridad. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi, como son ondas de radio, pueden traspasar muros, ventanas, etcétera. En cambio, la luz no. Si tú colocas un muro, pues ya no ves luz. Por consiguiente, el Internet no saldría de un cuarto, o no saldría de una oficina, o no saldría de una empresa. Y eso es supremamente importante, porque tendríamos, hablando de vulnerabilidades, sencillamente con que coloques un muro, ya nadie va a poder conectarse a tu red en Wi-Fi. Así es. Eso es bien chévere. Y es que, justamente como lo dices, dentro de una oficina tú puedes tener las luces, literalmente, que alumbran al personal de la oficina, o alumbra la oficina, y esos también son los que emiten los datos. Y, literalmente, pues no puede ser que una persona esté afuera de la oficina tratando de conectarse a la red sin que tú físicamente lo veas, porque no le llega. No le llega a la red. Literalmente no le llega. Y, pues, va a la velocidad de la luz. ¡Guau! Ahora es rápida y, obviamente, yo creo que vamos a ver desarrollos al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Wi-Fi empezó a una velocidad y ahorita ya estamos en Wi-Fi 6 y ya se empieza a hablar de Wi-Fi 6. Y la velocidad es muchísimo mayor incluso que, pues, bueno, los principios de Wi-Fi. De hecho, en Wi-Fi la velocidad más alta que hay en este momento es 30 megabits. Por segundo. Por segundo. Lo cual no es muy alto, pero es uno seguro y dos más rápido. Al final de cuentas se llega. Más rápido, pero más rápido, ¿contra qué? Contra Wi-Fi. Porque hoy Wi-Fi 5 está a 1.2 gigabits. De acuerdo, el tema es que te va a llegar más rápido la onda, ¿no? La velocidad de llegada del internet es mucho más rápida y la velocidad de respuesta puede ser más rápida. ¿El radio son ondas eléctricas? Eso lo cortas. Entonces. ¿Qué pasa? Pues también eso nos incluye a nosotros como fabricantes que tenemos que empezar a revisar el tema de que los computadores y los celulares tengan tarjetas para poder aceptar esas redes, ¿no? Entonces hay que dar la responsabilidad de los fabricantes que empecemos a revisar pues también las dos tecnologías porque pues obviamente una no es excluyente de la otra. La idea es que las dos se complementen. Así es. Y hablando de desarrollos tecnológicos, ¿te acuerdas que Apple había anunciado un cargador inalámbrico? Yo creo que desde el 2017. De hecho, creo que antes, ¿no? Creo que fue como en el 2016 a finales de año que dijeron como que el próximo año sacamos nuestro cargador inalámbrico. El alámbrico. Bueno, pues ahorita acaban de anunciar que ese cargador inalámbrico ya no va más. ¡Chao! Ok, ok, ok. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues mira, realmente es difícil hacer algo como esto. Esto no es una basecita para café. Este es un cargador inalámbrico de Lanix que viene adentro de la caja de Lanix Alpha 9. Y esa es una tecnología realmente difícil de hacer. Nosotros desde el 2008 lo pusimos en papel por primera vez. El primer proyecto tangible de esto incluso se desarrolló mucho, mucho gracias al apoyo de Intel. Lanix hizo su primer cargador inalámbrico en el 2012 aproximadamente. Y era el tamaño de esta mesa. Ok. Y prácticamente no alimentaba nada. Hasta finalmente en el 2018 logramos hacer este producto y este producto logra transmitir energía de forma inalámbrica hasta un amper. Ahora, crédito a quien crédito merece. Apple estaba tratando de hacer una hazaña. ¿Por qué lo digo? Porque uno, estaba tratando de transmitir más de un amper de forma inalámbrica. Dos. O sea, cargar rápido. Estaba, sí. El AirPower básicamente eran dos cargadores inalámbricos en una sola cajita. Ok. Y eso no es que duplique la complejidad, sino es que es extremadamente más complejo. ¿Cuál fue el detalle? De que no logró pasar la certificación de la FCC. Y es que ahí está trabajando con demasiadas ondas. Está radiando demasiadas ondas. Y para lograr la certificación de la FCC, número uno, tú tienes una radiación máximo, un límite máximo de radiación que puedes emitir. Y por otro lado, si tienes interferencia o si tú recibes una señal con ciertas características, tú debes de dejarte interferir. Claro. Sí. Entonces, crédito que crédito merece. Ellos han estado trabajando demasiado en esto y por la calidad de Apple, todos la conocemos, es una muy buena calidad. ¿Verdad? Ellos innovan y esa innovación típicamente ayuda a todas las industrias y pone un ejemplo y pone la vara alta para lo que es tecnología y desarrollo. O desarrollo, todo lo que tiene que ver de nuevas tecnologías. O sea, se canceló el proyecto. Se canceló el proyecto. Y borró ni cuenta nueva. Me imagino, porque no creo que vayan a... Así es. No creo que vayan a dejar de innovar, ¿no? Claro. Todavía tengo otra nota. Arizona Beverages. ¿Tú has escuchado acerca del té Arizona? Ese es bien popular en Estados Unidos y México y yo creo que muchos, muchos lo conocemos. Resulta que, así como habíamos anunciado en otro news, en el news anterior, pues bueno, resulta que ahora también Arizona fue víctima del ransomware. Otro más. Otro más. Ya llevamos como cuatro capítulos de... Ya llevamos como cuatro capítulos. Didex es el malware que fue detectado y insertó el ransomware que se conoce como iEncrypt. Entonces, literalmente como North Hydro, el que anunciamos la semana pasada, llegaban y en las ventanas, por favor no se conecten a la red, porque estamos siendo atacados por ransomware. Apaguen, apaguen todos. Entonces, bueno, pues otro más, otra compañía que cae en el ransomware. Igual, ahí les dejamos el link en los comentarios, en la descripción de este video. Y nuevamente la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales que son... Facebook, Periscope y ya también tenemos el canal de Twitch. Recuerden suscribirse, darle like y recuerden también que todos los viernes a las 8 de la mañana son viernes de Expertos Lanix. Chao, chao. 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 Gracias.